Me pasó algo el fin de semana que me pareció increíble para la reflexión, ¿no? Yo supongo que podía ser los últimos partidos de Guido Herrera en talleres. Es que son. Y un montón de talleres, un montón de hinchas de talleres empezaron a agredir. ¿Por qué inventás? ¿Por qué inventás? ¿Por qué inventás? Que Guido se va a quedar, que siempre lo mismo. Ustedes, que los periodistas, que siempre tirando en contra. Y me quedo con una reflexión. Un arquero que fue muy criticado de cuando vino. Cuando nosotros decíamos que Guido Herrera iba a ser arquero de talleres, saltaron todos. ¿Qué inventás? Con Caranta pasó lo mismo. Por eso estoy ya curado de espanto en esto de las redes sociales. Porque con Caranta, de arriba abajo todo el mundo insultaba. Porque decíamos que Garanta iba a ser arquero de talleres. Bueno, Guido Herrera pudo revertir eso. Entonces, es a la reflexión para el hincha cordobés. La reflexión del hincha cordobés que por redes sociales, que capaz que con su grupo de amigos, que cuando va a juntarse con hinchas en la tribuna, siempre hablan por demás de que los jugadores, no, porque es hincha de este, porque no le interesa, porque quiere al otro, porque tienen que bajar un cambio, tienen que esperar a que los jugadores trabajen, porque es su trabajo. Guido Herrera, con su trabajo, termina siendo uno de los mejores arqueros de fútbol argentino buscado por River, buscado por Boca, hay intereses de los dos clubes más grandes, están en carpeta de los dos clubes más grandes, buscado internacionalmente. Un Guido Herrera que era criticado por lo que había puesto en Twitter. En Twitter. En Facebook. No, no, fue en Twitter. Fue en Twitter, en su cuenta de Twitter había puesto del festejo. En las redes sociales. Sí, sí, en las redes sociales. No, 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 está bien, Ricky, pero nosotros nos manejamos por redes sociales muchas veces con los jugadores y los criticamos. ¿Te acordás? Nosotros discutimos acá morir, que el hermano de Dybala, Guido Herrera lo demuestra con trabajo. La gente demuestra con trabajo lo que hace. Uno es por lo que hace, no por lo que dice. Esto es una realidad. Uno es por lo que hace. Hay mensajes, hay mensajes que sí están buenos, como yo le remarcaba esto, ¿no? Que Guido la semana pasada dijo el peor error es tener miedo al error. Bueno, era todo un mensaje que daba Guido Herrera previo al partido con San Martín San Juan, en el cual termina siendo decisivo él para la suerte de talleres. Después están incluso hasta los últimos mensajes como el de Palacio en contra de los arbitrajes, de Vegetti, caliente también con los arbitrajes, que hizo unas historias de Instagram, recordemos hablando de que esto no cambia más, el fútbol argentino, bueno, hay de todo en redes sociales. Son personas, yo lo que digo es que el hincha, el socio, ese fanático, no tienen que guiarse por eso. Nadie va a querer hacer mal su trabajo. El más perjudicado cuando hace mal su trabajo es el jugador de fútbol. El propio protagonista. Claro, a ver, van para atrás los jugadores de fútbol porque quieren que se vaya el técnico. El más perjudicado es el jugador de fútbol, ¿eh? El más perjudicado siempre es el jugador de fútbol. Y si no, fíjense lo de Bairano. Todos los jugadores de Bairano son jugadores de la BN. Todos descendieron. Los más perjudicados son los jugadores. No, pero el hincha cree que es el más importante, el socio el más importante de todos. No, no es así. Los jugadores también son importantes y por eso me quedo en la reflexión de Guido Herrera. Un tipo que supo venir, cabeza gacha, primer nota lo digo acá, recuerdo acá en el Juegos Sport, a Mundo de TV, lo que hacíamos en su momento. Y de ahí en adelante empezó a revertir con trabajo. Y hoy por hoy es lo que es por el trabajo. Acompañado por Irusta, claramente, un ex jugador de talleres, un ex arquero de talleres, que hoy trabaja de entrenador de arquero, lo hace muy bien. Hace muchos años. Acompañado por Caranta, porque esto es innegable, Caranta lo acompaña y muy bien. Sí, constantemente. Acompañado en su momento por Kudelka y muy bien, por Vosboda y muy bien, por Fassi, por su representante, por su familia, por todos. Sí, de hecho Herrera dijo, su compañera, después del partido, con San Martín San Juan, que muchos jugadores habían potenciado mucho y que habían crecido realmente, de manera notable, con Vosboda. Y automáticamente dijo, bueno, también lo hicimos con Kudelka, pero él remarcaba que en este año de Vosboda, y eso también es muy importante a la hora de hablar de la renovación del entrenador, porque uno, en el análisis que hace, entre otras cosas, uno entiende, que por ejemplo, Fassi vendrá y dirá, bueno, a ver, ¿y ustedes cómo se han sentido en este año de trabajo? La verdad, yo me siento que crece mucho más con este entrenador que con el anterior, sin importar los nombres. Digo, puede ser porque la metodología de trabajo es diferente. Bueno, la verdad que es muy interesante. Ayer se va a tener que vender, como todos los clubes de Argentina. Todos los clubes de Argentina, River y Boca, también entran en esto, que hay que vender. El único jugador vendible hoy, que está a nivel de ser vendible y ganarle una muy buena plata por venderlo, es Guido Herrera, ¿no? Sí. Porque Godoy se está recuperando recién ahora, se sacó los clavos, empezó a hacer algunos trabajos, porque los otros en el nivel, digo, de venderlo bien, a Guido Herrera salía al mercado y pedís muy buena plata. Está tasado una cláusula de rescisión de 10 millones, que no creo que salga eso de Guido Herrera, habrá que ver cuánto y si lo puede vender realmente a Andrés Facil.